hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como veis tenemos mercado bastante interesante monedas subiendo contra el bitcoin bastante luego también el bitcoin también con buenas subidas rompiendo de momento las velas anteriores esto le impulsa hacia la zona que decíamos ayer de 16.218 y con objetivo en la semana que ya dijimos posiblemente 17.000 posiblemente 17.000 objetivo de la semana igual nos quedamos cortos porque está el mercado muy muy alcista bien os recuerdo que tenéis un link de referidos en la descripción del evento de balance con un 20% de descuento para el que quiera el que todavía no tenga cuenta en balance que es uno de los sitios con mayor liquidez por no decir el que más y con mayor oferta de cripto monedas para hacer operaciones bien vamos con las noticias tengo dos no son muy importantes porque hoy han inundado el mercado han inundado el mercado de noticias con fomo de ethereum y el de serio no está trabajando contra bitcoin o sea lo están queriendo pumpear con noticias y ni así lo consiguen no ahora vamos a ver para que veáis pero bueno os comento un par de noticias sobre el bitcoin está ya salido hace unos días creo comentada en alguna otra noticia pero no era noticia principal estaba como comentada en un parrafito pero aquí la han hecho ya noticia principal que por cierto el logotipo que han puesto aquí el dibujito nos lo han copiado bastante porque nuestro nuestro logotipo de espacio cripto tenemos un bitcoin en el sol y tenemos unas cuantas al coin rodeando al sol representando a los planetas del sistema solar no y aquí nos han copiado bastante pero bueno nos dice en esta noticia que el precio de bitcoin a 15 mil dólares hace que la capitalización sea más grande que por ejemplo empresas como paypal coca cola netflix o disney bueno dice eso que la capitalización del mercado actualmente ronda los 280 mil millones a estos precios bueno ya está subiendo más ahora más evidentemente y nos dice que ha superado a casi todas las mayores empresas americanas solamente tiene 17 empresas por encima de eeuu ahora mismo el bitcoin vale nos deja aquí el gráfico sin ponerlo en escala logarítmica mal porque entonces no se ve muy bien pero bueno porque aquí esto aunque parezca que no hay movimiento aquí hay movimiento si lo pones en escala logarítmica pero bueno se lo vamos a perdonar ahora mismo bitcoin sería equivalente a la 18 mayor empresa comercial de eeuu que es verizon vale estaría más o menos igualado con verizon bueno con la subida de hoy seguramente le estaría ya pasando pero aquí tenemos el listado no la primera sería apple luego microsoft amazon google facebook versay hathaway bueno así un largo etcétera aquí está tesla en el puesto número 10 johnson and johnson el 11 bueno pues bitcoin estaría en el puesto 18 por debajo de home depot ahora mismo vale y acercándose rápidamente nos dice que para alcanzar la cotización de las empresas como visa mastercard y jp morgan que están un poquito por encima lo tenemos aquí por ejemplo visa en el punto en el puesto 8 jp morgan en el puesto 15 bueno para alcanzar esas el valor de esas empresas la capitalización necesitaría alcanzar 23 mil dólares con eso superaría a todas esas empresas y se pondría una capitalización de 426 mil millones lo cual les situaría en el puesto 8 por encima de visa vale en 23.000 y luego nos dice que para alcanzar a apple según el precio que tiene ahora apple se tendría que alcanzar bitcoin los 120 mil dólares con eso se convertiría en más capitalizado que apple que es la mayor empresa americana en estos momentos nos dice aquí que los inversores son conscientes del potencial asimétrico de riesgo y recompensa del bitcoin vale nos dice que posiblemente además se recuperará a lo largo de 2020 y principios de 2021 y dice que en 2017 el precio alcanzó el récord 15 meses después del halving lo cual nos dice que las posibilidades de un nuevo pico a mediados de 2021 siguen siendo altas en base a los ciclos históricos así que para mediados de 2021 se puede esperar una subida todavía bastante importante a largo plazo los inversores y analistas de criptomonedas dicen que la percepción del bitcoin como una reserva de valor duradera impulsaría su valoración nos dice aquí taylor rey reynolds que tal y como está perfilado actualmente el próximo repunte alcista será liderado por bitcoin se refiere a repunte alcista de todos los mercados que será el disco en el que lo lidere la rígida capitalización de suministro de bitcoin lo convierte en un en una reserva de valor duradero mientras que los gobiernos devalúan sus monedas fiat para apoyar el gasto gubernamental sin restricciones o sea no tiene ninguna pinta de de parar la impresión de dinero otros personajes como paul tudor jones dice que el disco es un juego ideal contra la inflación nos dice pues eso que puede actuar como cobertura bueno todas estas cosas ya la sabemos tampoco vamos a incidir más al final nos están diciendo lo mismo de siempre bien esta otra noticia que es de las pocas que he podido encontrar hoy ya ya habéis visto que bueno ahora os lo voy a enseñar que hoy todo es en serio en serio en serio por todos lados pero bueno la empresa japonesa layer xlabs desarrolla un protocolo de voto electrónico basado en blockchain esto es importante porque se han hablado de manipulaciones en las elecciones etcétera no sé qué bueno con esto cambiaría todo nadie podría decir nada estaría todo auditado estaría todo claramente inmutable y ahí quedaría no entonces lo están desarrollando para una ciudad en principio pero esto estaría muy bien que lo empezasen a usar para cualquier tipo de votación en cualquier tipo de país porque esto garantizaría un poquito que todo estuviese controlado nos dice que es una empresa con sede en tokio y que está desarrollando esta aplicación para una ciudad que se llama su cuba que están convirtiéndola en una ciudad inteligente es decir está todo en proceso de ponerse todo en blockchain y seguramente acabará siendo todo controlado por el internet del internet de las cosas etcétera no seguramente están intentando hacer eso con esa ciudad nos habla aquí de otros ejemplos de otros sitios donde se ha realizado votaciones ya con un blog chain y bueno sólo solamente era por comentarlo para que veáis una de las aplicaciones importantes que podría tener esto para hacer transparentes esas votaciones y para hacerlas fiables inmutables etcétera así la gente no podría no podría andarse quejando de si ha habido fraude si no ha habido fraude aquí quedaría todo clarísimo y no estaría bien no estaría mal que esto se empezase a desarrollar de manera rápida para que se aplique en todas las elecciones y bueno poco más comentaros eso que el bitcoin está con bastante buena pinta intentando romper los máximos anteriores sigue sigue estando claramente alcista acabamos de iniciar el movimiento artista lo que pasa que la gente mira si el gráfico en diario y es que ha subido mucho si un 50 por ciento vale bien tú lo miras en un gráfico semanal y estamos saliendo ahora mismo bueno ni siquiera hemos empezado la subida porque la subida a empezar cuando rompa el 19.050 hemos iniciado el primer movimiento rompiendo esta resistencia que era importante pero la subida de verdad va a empezar cuando rompa el 19.052 la subida está empezando esto es una onda 3 algunos ya andan diciendo que va a haber una corrección del 30 por ciento ni de casualidad esto es una onda 3 y todavía está en desarrollo esto es pequeñísimo comparado con esta onda comparado con este movimiento de aquí que subió desde los mínimos hasta aquí que es la onda 1 más o menos un 170 por ciento aquí acabamos de empezar y es una onda 3 la onda 3 tiene que ser más grande normalmente sobre todo están estando iniciando el movimiento va un 60 por ciento todavía le queda un 100 por cien para llegar a ser del mismo tamaño que la onda 1 todavía le queda un 100 por cien es decir estamos en 15.000 y llegaría hasta 30.000 hasta 30.000 para completar la onda y ahí habría una pequeña corrección de onda 4 pero todavía quedaría luego la onda 5 que depende como sea porque está la onda 3 a veces suele ser la más grande si no es la más grande más grande que la 1 tiene que ser porque normalmente una de las ondas se extiende y si no es la 3 es la 5 si es la 3 no se frenará en 30.000 entonces pensar en esto en este punto cuando vamos solamente un 60 por ciento de onda teniendo en cuenta que la otra ha sido de un 170 por ciento pensar que esto va a tener una corrección pues no sé no sé de dónde la gente lo sacan a mí yo no es que lo vea los análisis a mí me llegan los comentarios de los usuarios me están venga a poner oye pero es que han dicho yo no sé quién ha dicho yo no sé quién ha dicho pero el que haya dicho no sé en qué se está basando el que haya dicho no sé en qué se está basando porque aquí estamos todavía en recorrido de la onda 3 y muy al inicio un 60 por ciento sólo cuando ésta ha sido un 170 y acabamos de hacer un triángulo enorme el objetivo del triángulo o sea es que no no os olvidéis cuál es el objetivo del triángulo es este esta distancia de aquí aquí a partir del punto de ruptura que es este sea todo esto arriba objetivo el triángulo es muy arriba ya que no 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 sé dónde ve la gente las cosas y si está altista claramente ha hecho una figura enorme enorme de consolidación de triangular que tiene un potencial enorme esa figura y la gente está viendo como que nos vamos a no sé dónde no 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 termino de entender pero bueno bien vamos al gráfico de una hora porque a la mañana ha empezado un poquito dubitativo bueno a la mañana sí pronto a las 8 de la mañana 7 de la mañana ha empezado un poquito dubitativo parecía que igual la semana le iba a empezar un poco más floja y sin embargo ya vemos como la última hora ha pegado un buen subidón todavía no rompe los máximos anteriores se ha quedado muy cerquita ahí está en esa zona de los 15.880 más o menos bueno vamos a ver cómo se toma el inicio de la semana yo creo que para esta semana puede ir hasta la zona de 17.000 no sería mucho no sería mucho para él para el movimiento que está teniendo y bueno parece que que inicia la semana más fuerte de lo que yo me pensaba en un primer momento bien vamos un poquito a verlas al coin a ver qué tenemos porque también están interesantes en alguna en algunos casos por ejemplo ave la tenemos nuevamente subiendo un 4% está muy fuerte muy fuerte la verdad es que ha tenido un rebote impresionante cardano sin embargo está un poco floja un 1,8 por ciento abajo todavía podría corregir un poquito más incluso algo gran está dudando parece que quiere subir le está costando un poquito aquí tenemos una subiendo un 12% que la verdad es que la pinta técnica es buena aunque fijaros hoy donde ha iniciado para romper stops se va por debajo de la vela de ayer y luego mira mirad lo que hace la verdad es que había roto la línea bajista y había rebotado justo además en el soporte de los 247 que era un soporte importante y desde ahí ha empezado un movimiento artista seguimos bueno aquí tenemos atom también queriendo despegar todavía no lo consigue hay unas cuantas hay con ganas pero que como el visión está tan fuerte pues no consiguen despegarlo otras en cambio pues vemos cómo están mostrándose muy bien a pesar de la subida de bitcoin como es que el caso de van ya veis que su vida ha tenido recientemente y sigue queriendo superar esa línea verde y ponerse un poco alcista no vainas no termina de salir de esa zona en cuanto rompa la línea verde es cuando cogerá fuerza de momento se ha quedado un poquito parada en esos niveles 18.200 más o menos seguimos bts un 3 por ciento arriba bueno parece que también quiere salir de la zona de mínimos podría tener un movimiento interesante también en esos niveles th r de momento no espabila compound un 1,6 por ciento arriba intentando romper la línea bajista todavía no lo consigue pero seguramente lo conseguirá estos próximos días ctsi lleva varios días ahí subiendo pero sin fuerza sube pero no acaba de reventar para arriba como otras por ejemplo con cvc fijaos que subidona ha tenido en pocos días ha pasado de 180 a 550 sin despeinarse el otro día hablábamos cuando estaba consolidando aquí los niveles de 284 das en cambio no sube tampoco está intentando romper esa línea bajista la vela de hoy podría ser interesante si si es capaz de superar esos niveles pero de momento pues está ahí bastante floja digibyte teniendo esa línea de tendencia rota está intentando salir al alza pero de momento no lo consigue le está costando pasar es a la zona de 141 42 y no termina de arrancar en el momento que arranque va a subir rápido hacia la zona de 160 pero le está costando mucho de momento tenemos a todo un 0,5 por ciento de subida muy poquito está bastante inestable en esa zona no seguimos bueno aquí tenemos bajadas de él que no termina de repuntar en jota otra vez retrocede un poco en esa en esta situación la verdad es que están en una zona un poco intermedia no porque han salido de la línea bajista no terminan de hacer el suelo no terminan de despegar en cualquier momento empezará a despegar pero no no lo consiguen no y ethereum bajando otro 0,7 por ciento y lo que os digo hay un montón de noticias de cerio todo el mundo diciendo que si iba a doblar que si no sé qué y ese día no se mueve que si va a salir al 2.0 que eso va a ser muy positivo todas las noticias que te puedes encontrar el serio todas son positivas todas muy positivas y el precio no sube eso que quiere decir que seguramente bajará en cuanto se sepa la noticia es que si no a ver si tan positivo es todo como lo ponen aquí aquí todo todas las noticias que ves de serio aquí son positivos todo todo lo que ponen aquí de serio es positivo en serio puede subir a 490 podría subir pronto contra bitcoin todo noticias positivas metiendo fomo metiendo fomo y no sube o sea que entonces si con todo ese fomo que le están metiendo no sube qué es lo que necesita para subir para mí que va a bajar en cuanto salga el 2 el 2.0 para mí que va a bajar a ver si sube antes para que en la caída no le no le hunda en la miseria porque como no suba antes pues mal lo va a tener bien vamos a seguir pero bueno aquí tenemos bastantes bajadas 2,2 por ciento de bajada no termina tampoco de salir se están están tardando mucho algunas en salir de los mínimos les está costando ir contra el bitcoin y cx retrocede un poquito también y otra y otra muy mucha caída sea un 5% está haciendo mucho volumen puede ser bueno hemos visto estos días atrás también que cuando ha habido estas caídas así fuertes de último momento ha habido mucho volumen puede que yo está esté en esa situación también ayer alguien me preguntó por ex esta moneda pues a mí no me interesa no tiene mucho volumen y ha caído un montón además últimamente no sé no sé qué comentar o sea es que este tipo de monedas que no tienen que que son súper manipulables y que no tienen volumen pues no no me convence yo que sé no sé qué comentarte está bajista ahora mismo y ha caído a una zona donde soporte más o menos es la zona de 38 mil 865 pero nada más poco más puedo comentar de esa moneda cava tras el primer arranque este que tuvo pues vemos cómo se ha frenado bastante estos últimos días está consolidando esos niveles kyber network tampoco puede avanzar mucho más de momento link un 1,2 por ciento abajo de momento tampoco rompe la línea bajista habrá que esperar más light coin tampoco tiene fuerza otra vez se va para los mínimos matic bueno matic es de las que se está comportando bien está empezando a repuntar a punto de romper la línea bajista yo creo que en cuanto el mercado vaya un poco mejor matic que va a subir bastante hasta la zona de 130 140 necesita un poquito de ayuda del resto del mercado que hoy no está por la labor nano un 3,3 por ciento abajo tampoco de momento puede neo un 1,3 por ciento retrocede tampoco puede con la línea bajista de momento se han frenado bastante estos últimos dos días las monedas no parecía que habían salido mucho ímpetu pero les va a costar un poco más de lo que parecía o sean se mantiene bien firme por encima de los 3310 parece que puede ir hacia la zona de los cuatro mil y pico o mis ego tampoco ha logrado romper la línea bajista ontology vuelve un poquito a recaer el ccoo ha llegado a estar subiendo bastante bien pero ahora mismo flojea otra vez un poco sólo un 3 por ciento cut un retrocede un 0 92 bueno en casi un 5 por ciento de subidas la pinta es buena la pinta es buena en este caso rlc también muy buena pinta acercándose a esa línea de tendencia bajista principal seguramente intentará romperla aunque se ha ido se haya ido un poquito para atrás ahora pero bueno poco a poco ese ng ls parece que quiere romper la línea bajista lo está intentando hoy vamos a ver si lo consigue ese tx rompió ayer la línea de tendencia bajista hoy baja a apoyarse en ella y es posible que tenga buenos movimientos los próximos días porque ya se acerca su mainnet que va a ser el 15 de diciembre queda un mes y poco ya sabemos que se empieza a mover siempre pues unas semanas antes de que ocurra el evento si el mercado acompaña podría tener una buena subida teta otra vez bajando ya sabéis que no me gusta mucho a mí esta moneda y había roto la línea bajista pero se mete otra vez por debajo así que puede continuar con la caída tomo chain retrocede un 1,9 por ciento pero bueno todavía está por encima de la línea bajista todavía está todo el cuerpo de la vela de hoy metido dentro del cuerpo alcista de la vela de ayer así que de momento no hay problemas por eso uniswa vuelve a caer posiblemente vaya a tocar la línea roja de nuevo no ha llegado hasta el objetivo de los 20.800 que podía haber sido aquí ya vendieron mucho ya fijaros le dejaron repuntar pero luego ya el mismo día pues lo tiraron para abajo y aquí pues otra vez ya parece que empiezan a volver a cargar de ventas toda la cotización guavi se va otra vez para atrás con la buena pinta que tenía ayer de querer romper al final no ha roto las subidas buenas vendrán cuando rompan estas líneas de tendencia bajista evidentemente si no mientras no lo rompan no pueden venir subidas buenas eso es lo que necesitan yo creo que están a punto pero aún no lo han hecho waves bueno retrocede no está mal porque sólo es un 0 84 por ciento pero ha perdido un poco de fuerza estos dos últimos días bueno pero como todo el mercado no walton chain tampoco sale de la zona de mínimos no rompe todavía los 202 cuando rompa esos 202 va a subir muy rápido estela tampoco tampoco puede se vuelve a los mínimos monero retrocede lo que había ganado ayer a soporte del set 7500 otra vez ripple un 1% abajo tampoco termina de salir no se apoya en la línea de tendencia pero no termina de cuajar cuatro o cinco días buenos que pueda decir bueno tezos lo mismo que otras no sale de esa línea de tendencia acelerada pero todavía lejos de la línea de tendencia bajista principal nadie dijo que iba a ser fácil de tacas retrocediendo también un poco las monedas de privacidad había leído yo una noticia por ahí que no la he comentado porque bueno tampoco tampoco era todavía nada definitivo que parece que los monedas más es una noticia que también ya se sabe los legisladores pues no les gustan este tipo de monedas y puede que hoy esté pesando un poco esa ese comentario no tanto en zetas como en monero bueno y tenemos aquí zx que tampoco rompe de momento la línea bajista están ahí muy cerca están en proceso de hacer esa ruptura pero parece ser que quizás no sea hoy que igual sea mañana porque ya estamos viendo que en esa zona pues pues está un poquito congestionado el movimiento no tuvo el primer movimiento de salida ese día todo muy bien pero luego pues se ha frenado bastante y nos hemos quedado como parados esperando un poco a ver qué es lo que pasa seguramente estarán esperando a que el bitcoin rompa máximos y se vuelva a estabilizar en el momento que el bitcoin rompa máximos y se vuelva a estabilizar máximos me refiero a los últimos máximos relativos se vaya a la zona de 16.000 16.000 y pico se estabilice por ahí un tiempo ahí es donde yo creo que la sal que empegarán otro salto importante y bueno vamos a retroceder otra vez hacia el bitcoin para ver cómo lo dejamos porque cuando hemos pasado por ahí hemos visto que estaba bastante volátil aquí lo tenemos 15.594 bueno 15.600 prácticamente aquí en este gráfico y vemos como la última hora pues ha retrocedido lo que había avanzado a lo anterior pero bueno vuelve otra vez a ir hacia arriba yo creo que el día de hoy va a estar aquí en esta zona entre los 15.450 15.800 y a no ser que a última hora empiece a romper o ya la vela de mañana yo creo que hoy va a ser un día bastante tranquilo en principio creo que el día importante puede ser mañana puede ser mañana para el bitcoin así que nada más espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle la campanita con todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego